Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. En seis municipios, entre ellos Zamora, Uruapan y Apatzingán, Michoacán, grupos de hombres identificados como ex autodefensas, colocaron mantas en los que exigen al gobierno la detención del prófugo líder criminal Servando Gómez Martínez, La Tuta y sus cómplices, El Cenizo y El Tena. Con las mantas bloquearon los accesos carreteros a ambas poblaciones. En las mantas lanzan un ya basta al presidente Enrique Peña Nieto, al gobernador Salvador Jara y al comisionado Alfredo Castillo y les piden que se coordinen realmente para atrapar a los criminales. Los ex autodefensas, algunos que incluso ya se habían integrado a las fuerzas rurales, anuncian que se quitarán los uniformes y se volverán a colocar las camisetas blancas de autodefensas para asumir el combate frontal contra los delincuentes. En las redes sociales de donde surgieron los autodefensas, ya se lanzó un aviso de resurgimiento y de que volverán a tomar las armas. Aseguran que le dieron un voto de confianza al gobierno y ni siquiera le han pisado los talones a Servando Gómez Martínez y a sus lugartenientes, que aún faltan. En la publicación afirman que los cárteles en Michoacán, llámese Templarios, Jalisco Nueva Generación, Viagras o Familia Michoacana, siguen teniendo control sobre Michoacán y que los asesinatos y levantones y robos de todos los días lo demuestran. Afirman que el plan de seguridad ha fallado en Michoacán. La Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán confirmó que hubo bloqueos en seis localidades, que son Acuizio, Zamora, Caracuaro, Siracuaretiro, Uruapan y Apatzingán, y a través de su vocero afirmó que en ellos participan personas, principalmente ex autodefensas, que exigen coordinación de autoridades para detención de delincuentes. El comisionado Alfredo Castillo publicó en su cuenta de Twitter que funcionarios del gobierno de Michoacán ya dialogan con los manifestantes. Las mantas colocadas por los ex autodefensas exigen la captura de la tuta, el cenizo y el tena. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.